Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal a un nuevo video para Five Nights at Freddy's Sister Location Y es que justamente ayer salió la Custom Night, aquí está, aún no he entrado, no he probado nada De hecho, la noche salió ayer, subió mucha gente vídeos a Youtube e intenté no ver nada para no spoilearme Vale, o sea, no tengo ni idea, aquí pone, vale, tenemos a Valora, Funtime Freddy Yendo, que se parece como a Ennard, ¿no? No sé, Funtime Foxy, Bonnet, que se parece como, me recuerda como a Puppet Bonnie, ¿no? Bidibab, Electrobab, Lolbit, Minirina y Minirina 2 Vale, o sea, aquí hay bastante gente yendo, no sé por qué, o sea, eso de la cara así me recuerda a Ennard Pero no creo que sea Ennard porque tiene los ojos como de un color dorado, ¿no? Está muy guay, está muy guay Eh, ah, mira, Angry Ballet, Freddy & Co., Funtime Frenzy, Dolls Attack, Girls Knight Hmm, normal, hard, very hard Vamos a ponernos normal, vamos a pasar del fácil Y esto es como distintas modalidades Top Self, Wear 2, Girls Knight, Dolls Attack, ¿habrá distintas? Funtime Frenzy Hmm, estos me gustan porque están los nuevos Aquí tenemos a Lolbit Wear 2, Top Self No sé, tengo que elegir uno Vamos a elegir este de Bottom Self porque tenemos a Bidibab, a Electrobab y Lolbit y Minirina Ah, y también a Minirina 2 Bueno, además estos yo creo que son de los que más miedo me dan Vamos a darle, hay que probar uno al final, ¿no? No sé si cambia el escenario O sea, lo que está claro es que cambian los animatrónicos Que entran en juego Vale, la música mola un montón Ahí tenemos lo de Controlled Sock O sea, para dar descargas Y aquí parece como que hay algo tapado Tenemos Oxígeno La música mola mucho Ahí tenemos a la cara de Lolbit Hay tres Lolbits ahí Standby Please standby ¿Eso qué quiere decir? Power, Oxygen No entiendo por qué está bajando tanto Tengo que dar descargas Vale, ahí No lo entiendo El oxígeno está bajando Please standby Mi oxígeno está Ahí he visto algo moverse Pero le he cambiado la cámara muy rápido Controlled Sock Ahí están las Minirinas Ah, que estaban Estaban liándola con mi oxígeno Vale Dice Play, Hide and Seek Vale ¡Ey! ¿Ahora estás de aquí? El Power Eso es que hay alguien tocando el Power Aquí está el Power ¿Cómo quito a esta mierda de aquí? Es una Minirina O la Minirina 2 Están tocando las narices con el oxígeno Está Bidibab ahí Ah, pues el otro es Electrobab O Electrobab Dice, tengo que encontrar un camino adentro Y a este Tengo algo que pueda hacer para que no me ¿Y este? Power Eso es que está Por aquí Bidibab No Vale, este se va ya de aquí, ¿no? No Ah, vale Pues tenía que haber esperado Este no se va a ir de aquí La Minirina No me va a dejar en paz Me gusta mucho la música Me gusta mucho la música Eh, a ver Bien Tenemos la Mítica Nari Eh, no he probado los códigos No he probado si me dejan Ahora están las dos Minirinas No tengo ni idea de cómo me las quito encima Vale, Bidibab Ah, por cierto Esto lo tendría que haber abierto Mierda Oxígeno Vale, esto ya lo tengo Pero no entiendo No entiendo Lolbit No entiendo Lolbit ¿Qué hace? Y a estos desgraciados No me los puedo quitar Quizá moviendo así Así se caen No lo entiendo Pero me van a acabar matando Por cierto El código funciona No Powers Es que hay alguno aquí Está aquí Vale La he liado Obviamente Lol Pone Lol o Loth Oxígeno Mierda Vale, lo de las Minirinas Es fácil Pero entiendo Que estas son las Minirinas 2 No sé cuáles son las 2 La verdad Vale El Bidibab De De ahí arriba He cerrado la puerta Demasiado pronto Estas me hacen algo Por tenerlas aquí Porque la verdad Es que me hacen gracia O sea, no No entiendo nada Son muy monas Olí Es que no sé si He perdido ya Por el hecho de tenerlas aquí De todos modos Tenemos un 27% de energía Están liándola Las Minirinas Eh Dice Voy a encontrar un camino dentro Me hace mucha gracia Que estén aquí En realidad Es como que no me molestan Son muy graciosas Hasta que me empiecen A intentar matar Supongo Vale Ahí está el Olbit Ahora hay 3 O es que cada hora Se me va a ir sumando Uno Y esa es la dificultad Vale Este momento No pasa Pero me queda Solo un 18% De energía Hasta que no se acerque Más No Yo también me río Me hacen gracia Power Son como muy tiernas Me hacen gracia Me hacen mucha gracia Oxígeno La están liando parda Vale No voy a conseguir llegar Pero porque Le he liado Dejando mucho Al principio La puerta cerrada Pero Vamos O sea Ahí está ya No veo No puedo No sé cómo cerrar No llego Ahora Power Uf He tenido que ir clickeando Pues Son las 5 Oye No va tan mal Oxígeno Quiero abrir eso Quiero abrir eso Pero no puedo Ahora Vale 1% de energía Yo creo que Se te va sumando una Por cada hora Si esta no estaba Esta estaba Esa es Valora Valora no estaba En esta noche Vale Es fácil Es fácil Pues Probamos otra modalidad O probamos a jugar Esta en difícil Vamos a probar esta Porque la verdad Es que me apetece Cupcake Challenge Me apetece ver Me apetece ver A Bonnet Y la verdad es que Funtime Foxy Me gusta Me gustó mucho Me gustaría verle Entonces Entiendo que Si están los eléctricos Va a ser siempre eso O sea que tienes que estar pendiente Si hay alguien moverse ¿Qué pasa? Entiendo que al que Al que se está oyendo Es como Ah claro Claro que ahora es difícil Ahora se va a poner Mucho más complicado Todo el tema Ya está Es que le estaba escuchando Digo Pero ese es Ese es Ese es Puppet Bunny Esto ha sido muy 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 rápido Vamos a jugar El Button Self En difícil Porque Le hemos pillado el truco Yo creo que estaría guay Irse pasando Irse pasando Cada uno de los niveles ¿No? Esto da para más vídeos De lo que yo pensaba Yo pensaba Bueno pues será una noche ¿No? Hacemos un vídeo Tal Lo normal ¿No? Vale Lo de LoLbit Esto la verdad es que No sé a qué hace referencia Si me lo podéis dejar En los comentarios Y el teclado no funciona Lo han desactivado De todos modos Es que Lo que no sé Es si Bidibab Solamente me puede venir Por Por la ventilación Power Si es que está alguno Por aquí Vale Y este ya está ahí Pero está muy cerca ¿Eh? Cerramos Se ha puesto muy cerca Lol ¡Ah! Vale Puedo hacer para que no Eso no lo había pillado Ya tenemos a una minirina Eh Claro Ahora se ponen antes Eh Puedes tocar el teclado O sea Si tocas el teclado No te salta Eso no lo sabía Ah vale Pues a este le he cerrado la puerta Otra vez demasiado pronto Es que esto no puedo Claro Es que Con las Con la minirina 2 aquí Tocándome la moral Hay que abrir la puerta Pues lo he hecho un poco mal He tenido la La ventilación esta Mucho tiempo cerrada Demasiado Lol Es que no puedo Nada Además es que cuando empiezas Va muy rápido Power Power Vamos Mierda Y se se ha puesto aquí Y es que están tocando el power Control Shock Vale Ya están dos Vale Se ha ido Me hace mucha gracia La verdad es que estaría bien Tener controlado el movimiento del ratón Para En plan Va Para saber Para saber No me sale leches Para saber donde tienes que cliquear Power Ahora me va a saltar Lo del olbit Mierda 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 Ventilación Ventilación Vale pues Otra cosa que no sabía Y dudaba Es que Bidibab Solamente Te puede venir Por 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 la ventilación Eso no lo sabía Pero me viene bien saberlo Claro Porque entonces Obviamente no tengo que revisar las otras cámaras Me está gustando Mola Mola la noche Y mola mucho Que haya puesto Distintas modalidades Porque eso pues Jolín Al final le da mucho dinamismo Es como Mierda Vamos Es como si en sí mismo Fueran muchas Muchas noches Porque al final Ya la podemos quitar Porque al final Aunque es Power Mierda No me he dado cuenta Porque al final Es que esto no puedo No consigo hacerle El lol Al final Aunque solo tengas Por así decirlo La custom night Tienes un montón de modalidades Que es como si tuvieras que pasarte un montón de noches Está muy bien Vale Lo tenemos Oye pues Si lo conseguimos Vamos a hacer un intento incluso En very hard Que os parece No Es que está ya ahí Vale justo viene el olbit O sea está muy bien Es que Si palmo Voy a palmar Por Por nada Vale Ay No consigo encontrarlo Oxígeno Vale Power 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 Vale No vemos nada Es que no conseguí encontrarlo Se ha ido Se ha ido creo Vale abrimos 5 de la mañana 5% de batería Está muy limit todo eh Oxígeno Power Nos quedamos quietos Nos quedamos quietos Ya Nos tenemos que quedar quietos Voy a palmar a las 5% No Dice no quiero jugar al escondite Vale Es que como tarda un montón Me lo he comido igual Vale Lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir Y realmente ya lo tenemos Son las 5 11% De batería Creo que ya sé Más o menos Vale Bueno no pasa nada El oxígeno no pasa nada Lo único es que podría haber Abierto la puerta Déjame abrir la puerta El power Si que pasa Vale Y Osea lo que hay que hacer Es subir el ratón arriba Ahí ya lo ves Y ya te puedes orientar Para pulsar 4% Y tengo a todas las minirinas En la cara Si Lo hemos conseguido He tenido que hacer Algún intento más Del que esperaba Porque Jolín En teoría Normalmente Siempre que Bidibab Te viene por la ventilación Puedes Osea Puedes esperarte A escuchar el ruido Para Toma Nos falta una estrella Vamos a hacerlo En very hard No hay very very hard O too much hard Vamos a probar En very hard Vaya parida Se estoy diciendo Creo que lo tengo Más o menos controlado Y lo que decía Al all beat Se le puede parar Con esto Y a Bidibab Hay veces Que no hace el ruido De que se te está acercando En la ventilación Entonces Este ruido Entonces normalmente No hace falta abrir las cámaras Ese ruido es de que se va Pero Ha habido una vez Que estaba pendiente del audio No lo he escuchado Power Power Rápido Mierda Mierda Ya está aquí La minirina Esta Y es que No puedo hacer nada Aquí con este Y es que Si se me ponen ahí No puedo hacerlo Del all beat Vale Esto es importante Esto es importante El oxígeno Puedo esperar Pero Eso no Vale Eso es que ya se ha ido Lo que no sé Es de que depende Que se te pongan Las minirinas Power Power ¿Sabéis? Osea No sé de que depende Porque ha habido noches Que hasta las Dos y pico No He perdido ya He perdido He perdido He perdido Creo Oh Wow Pues no me has perdido De milagro Power Y justo También Vale Ha habido veces Que hasta las tres Casi Bueno Hasta las Hasta las dos Aguantado Y no se me ponía Ninguna minirina Pero luego de repente Me aparecían dos O tres Súper rápido Y ahora No son ni las dos Y ya tengo tres Vale Eso es que se va Y la cosa es que no sé Si es que Hay algo que haces Que hace que aparezcan Más rápido Una cosa que sí Que me he dado cuenta Es que Ya están todas Es que cuando cambio De cámaras Cuando cambio De cámaras De una cámara A otra Me aparecen A lo mejor Tengo una manera Para que no salgan Tendría que probarlo En plan de que Cada vez que cambias De cámara Tienes que Bajarla No sé No sé No sé Espera Voy a mirar la cámara Porque no me fío Oxígeno Vale Es que es muy difícil ya Ahí está Vamos Ahí Power Y está Lolbit Pues que Lolbit O sea Ya Olvídate Pero es que a lo mejor Las minirinas Es que tiene que haber algo Tiene que haber algo No creo que sea tan random De De que te aparezcan así Porque si Tiene que haber alguna manera De conseguir evitar Que te aparezcan Pero no he conseguido No he conseguido Pillarlo O a lo mejor no Es totalmente random Y es como un añadido A la dificultad Pero claro O sea es que Si no se te pusieran las minirinas También es que realmente Estas noches Si no se te ponen las minirinas En la cara Son muy fáciles Voy a revisar aquí Vale Porque no se por qué Me da la sensación De que había algo raro Es que como se me pongan ya más Si que estoy fuck it Necesito mi huequito ahí Para poder ver el teclado Vamos Para poder ver Power Lolbit viene No He perdido He perdido He perdido Creo He perdido Pulsa Es que no consigo pulsar No puedo pulsar Nah Es que estaba claro Pero es que no conseguía pulsar Seguramente Si alguien ya sabía Como funcionaba el juego Se estuviera llevando Las manos a la cabeza Durante todo el gameplay Y es que Si pones el ratón encima De los animatrónicos Te da una descripción De ellos O sea Así es todo Mucho más fácil Te dice que Bitbub efectivamente Solamente puede venir Por la ventilación Que lo de electrobub Ya lo sabíamos Lo de lolbit Tiene una Tiene la clave Es que lo puedes hacer Con el teclado de la pared O puedes teclear lol Con el teclado De tu escritorio Y eso lo hace Mucho más fácil Así que yo creo Que lo podemos conseguir Lo ponemos en veryhard Y le damos Y por cierto Las minilinas 2 No hay ninguna manera De evitarlas Es totalmente aleatorio Vamos a ello Son las 5 Y queda un 15% De power Si este no me la picia Vale No la llevamos mal No se me han puesto Demasiadas minilinas En la cara En este intento Así que Así que de momento No me cuesta demasiado Porque El problema sobre todo Es cuando se te pone La que se te pone En la cara Power 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 Se suma ahora Pero bueno Ahora no me molesta Demasiado Pero el problema Es la que se te pone En todo el geto Y Ahí Aunque de todos modos Incluso para esa No se va He desarrollado un sistema Bueno Os lo iba a explicar Pero lo hemos conseguido Shift complete Ha llegado O sea Es que es random O sea Hay veces que te puede llegar A las 4 Y hay veces que te puede llegar A las 5 Supongo Porque a mi me ha llegado Ya cuando habíamos terminado Pero tengo un sistema Para tocar el interruptor Incluso Yo pensaba que no había Nada de la historia O sea Tenía entendido Que las noches custom No iban a ser canon Aunque bueno A lo mejor Esto realmente no es nada Es simplemente como un tío Al que le están alabando A los demás En plan Por haberlo conseguido Bravo Lo que pasa es que Tiene una camiseta morada No se si eso será Un detalle importante Que el caso Realmente Ya tenía controlado Como se hace Cuando tienes todas las cabezas Es Llevarla a un lado Bajarlo E ir haciendo click A la altura del interruptor Realmente no tiene mucho misterio Si está esa cabeza O sea Esta noche Una vez le pillas el truco No es demasiado difícil Vale Hemos conseguido la cuarta estrella Pero no la cuarta estrella Importante O sea No es la cuarta O sea Realmente no hemos conseguido La cuarta estrella Realmente hemos conseguido Eso Que es completar todo Pero bueno Se pueden probar Los otros modos Más adelante Espero que os haya gustado Espero vuestros consejos De todos modos Ahora sabiendo que puedes saber Que es lo que hace cada animatrónico Yo creo que un poco más fácil será Pero igualmente Dejadme vuestros consejos Si queréis Y dejadme en los comentarios Si queréis que pruebe Las otras modalidades Pero nada Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!